Hola, mi gente, ¿cómo están? Es Alga, Alga está aquí cocinando, miren. Aquí ven este pollo frito, freí este pollo aquí en este aceite, en el aceite que lo freí. Estoy haciendo el sofrito, le añadí ajo entero, cebolla bien picadita, orégano, pimiento, salsa de tomate y paprika. Porque aquí voy a hacer un arroz con pollo. Y así es que ahí da base, freí el pollo primero y después en lo que todo bota el pollo y la grasa y ahí es que yo hago mi arroz con pollo. También le voy a echar como una taza de agua, de arroz, perdón, una taza de arroz, son dos tazas de agua. Le voy a poner una de agua de coco y una de agua regular. Y ese va a ser mi arroz con pollo, ¿ok? Ok, ya ahora les voy a enseñar. Ya le añadí el agua de coco y el agua, ¿eh? Ahora lo subimos a que hierva otra vez. Le subimos el foguito un poquito para que hierva rápido. Echamos el arroz. Y cuando el agua ya está secándole, le ponemos los pollos encima. Y ahí se termina de terminar de cocinar el pollo a vapor con, junto con el arroz. Y le da tremendo saborcito. Este es a mi estilo, ¿ok? Todo el mundo lo hace diferente. Este es el mío. Friendo el pollo primero y en lo que suelte el aceite y la grasa del pollo que suelta, le añadimos todo eso. Tengo hasta así grantillo seco porque no tenía cilantro fresco. Cilantro. Cilantro fresco no tenía, solo eché de seco. Ajo son frescos, la cebolla es fresca, o de gano es fresco. Pero lo único que no tenía fresco era ese pez. Ahí vamos, y hoy no se puede bajar porque hoy es lo que hay, hay tremenda tormenta de, a ver cómo se llaman, truenos, relámpagos, y lluvias y viento. Aquí yo creo que está la tormenta aquí, habían dicho que iba para Cuba y para Florida y para todo eso. Yo creo que fue aquí donde llegó ella y aterrizó. Porque esto ha sido tremendo estos últimos tres días, con estos vientos y todo eso aquí. No, sí, aquí también se nos da a nosotros. No es que se lo da solo al tropical. A nosotros en el Bronx también nos toca una, una partecita. Sí, señores. Como ven, ya el agua empezó a hervir. Vamos a dejarla que hierva un minutito ahí, que esté bien, súper caliente, súper bien calientita, que hierva bastante. Ven los ajos enteros, ven. Yo los dejo así, los ajos. Ahora le vamos a echarle el arroz. Esta es la agua que yo usé. Agua, ¿eh? Agua de coco. Purita. Y ahí está, ¿ves? Que estáis viendo ahora que se chuque un poquito el agua al arroz, y lo vamos a bajar y ponerle el pollo encima. Vean los que cojan, chupen un poquito del agua. Yo creo que es más claro. Yo no sé cómo los demás lo hacen, pero esta es la única manera que yo sé. ¿Ven el pollo? Ya se lo puse encima. Entonces el pollo encima, ¿ves? Y el juguito que estaba aquí con el pollo, el juguito que estaba aquí donde estaba el pollo, se lo eché también, todavía quedan una gotita. Se lo echan también ahí. Eso es todo. Todo el gusto. Ahí es que está el gusto. Ahí es que está el gusto. Ok, espero que les vaya gustando mi video. Le den deditos arriba, le den comparte, le den like. Y compartanlo con todos sus familiares, sus amistades, la gente en el trabajo, la gente en el bloque, la gente en su pueblo, o donde sea. Y así me ayudan a mí con mi canal. Miren, mi gente, cómo va eso. Miren cómo está ese pollo ahí. Miren, el ajo con pollo. Miren, miren qué bonito se ve. Mmm. Mira. Ve, quedan brownsitos por encima. También cocinaditos. Y el ajo está granosito. Ok, déjenme probarles este arroz. Miren eso cómo quedó. Oh my goodness, qué rico. Vamos a probar esto cómo quedó. Mmm. 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 Oh, wow. Mmm. Efectó un poquito de sal. Pero, mmm. Le pasó un poquito de sal, pero tiene un sabor. Tienen que tratar esto, mi gente. Ustedes son mi gente. Ustedes tienen que prepararle esto así. Con el agua de coco, para que vean qué cosa más buena. El pollo yo no lo pruebo porque yo no me como el pollo. Lo puso de pelabón, no, pero. Mmm. Ay, Dios. Mmm. Ok, mi gente, si les gustó esto, voy a hacer unos tostones también. Ahorita, cuando vayas a comer, voy a hacer tostones y habicholas blancas que tengo de ayer. Mmm. Con eso que no lo vamos a comer. Ok. Pase muy buenas noches. Que Dios me los bendiga y me los proteja siempre. Y cuídense que están las tormentas allá. Ya están azotando pronto, ok. Están azotando bastante fuerte. Cuídense. Manténganse bien. Preparen sus velas. Preparen sus velas y sus lamparitas, ok. Para que estén ready porque ya no está atacando esto, ok. Pase muy buenas noches. Pase muy buenas noches.